Muy pendientes del equipamiento que requieren las escuelas, fundamentalmente de los climas. Se repartieron en verano los suficientes aires acondicionados, se han repartido los suficientes calentones, tenemos todavía reservo, estamos entregando algunas escuelas que hayan solicitado, pero en realidad hasta ahorita son pocos los requerimientos ya. ¿Cuántas escuelas faltarían por equipamiento? Yo creo que unos 20, 25 escuelas nada más.